Preocupante estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán. Este reveló que 8 de cada 10 bogotanos no saben cómo reaccionar ante un incendio. ¿Qué más dice este informe, Camila? Lina Televidentes, muy buenas tardes. Además, el informe señala que el 80% del sector comercial no tiene cómo prevenir o controlar un incendio. Además, el 95% de las personas en Colombia no cuentan con un sistema de protección en sus hogares. ¿Qué tan preparados están los bogotanos para tener un incendio estructural? No hay medidas claras. En este momento yo vivo cerca del incendio y no sabía qué hacer al respecto. Me puse un tapabocas mojado, eso. Tengo extintores, pero no sé más qué hacer. No tengo como el conocimiento. Esa sería la importante, porque si algo se incendia, solo saldría corriendo. No sé, Dios santo, sí, qué susto. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Manuela Beltrán, el 78% de los encuestados no sabe qué hacer en medio de un incendio. El 80% de las empresas medianas y pequeñas no tienen los equipos adecuados para atender un incendio. Y el 95% de las personas en Colombia no tienen un sistema de protección en sus hogares. Ante la crisis por la que atraviesa la capital del país en materia de incendios forestales, surge la necesidad de crear una cultura para que los capitalinos puedan atender cualquier emergencia. Es importante que todos en casa tengamos un kit de emergencias, por lo menos básico, que tengamos un extintor y un botiquín. También es importante tener precaución de no dejar velas o velones encendidos y realizar mantenimientos preventivos. Asimismo, expertos recomiendan que en la medida de lo posible, un integrante de la familia adquiera conocimientos en primeros auxilios o control de incendios. No almacenar el aceite residual que nos queda cuando hacemos o cocinamos algún alimento y tratar de evitar dejar planchas de ropa, planchas de cabello o demás eléctricos conectados. De acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos, para el año 2020 en Colombia se atendieron 18.000 emergencias, de las cuales 2.500 están relacionadas con incendios estructurales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.